Los guariques son esos restaurantes en donde uno come rico y a buen preso. Y se han juntado cuatro de ellos en la ruta del guarique. Claudia se encuentra en el Parque de la Exposición para darnos todos los detalles. Claudia. Tengo que agradecerle de verdad al equipo de Buenos Días Perú porque me ha mandado al lugar correcto. Este fin de semana usted va a tener la posibilidad de poder disfrutar de 40 guariques. Estoy con Pepe Bellido y estoy también con Magali Silva. Ambos están encargados de esta fiesta gastronómica. Pepe. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Invitar a todos acá al Parque de la Exposición. Este viernes, hoy, 17, 18, 19, la ruta del guarique. Los 40 mejores guariques. Tenemos grupos hoy día, por ejemplo, tenemos a Los Doltos, Mirena Huarto. Mañana Los Kipus. Después tenemos a Mauricio Mesone. Tenemos a Ruli Rendo. Tenemos un montón. Aparte tienes inflables. O sea, toda la familia va a estar divertida acá. Show para los niños también, ¿no? Y como les decía, sí, estoy también con la reina de los tamales. Ella no necesita presentación, Magali Silva. Y vamos a mostrarles un poquito, Magali, de lo que este fin de semana vamos a poder disfrutar. Sí, Claudita. Aquí tenemos más de 40 guariques. Están los fundadores de Mistura. Con todos los mejores platos podrán ver la cilindrada de Pedrito, los mejores anticuchos, las cachanguitas de Titor, las ricas cremoladas, kurish, tacacho con cecina de la coconita, picarones. Tienes de todo. Costa, cierre y selva. Costa, cierre y selva. De todo. Bueno, chicos, saluden a la cámara, demuestren lo rico y lo bueno que tenemos hoy para que la gente venga de este viernes a domingo a disfrutar de lo mejor, de lo mejor de nuestra gastronomía. Así es, son, es todo el fin de semana. Vengan familia, lo van a disfrutar. Pepe, ¿dónde conseguimos las entradas? Las entradas son en Teleticket, pero también acá va a haber una boletería. Y menores de 7 años y mayores de 70 con su DNI entran gratis. Ajá. Perfecto, Magali, ven porque no me puedo ir sin hacer esto. No, no, no. Coco, a ver si, ahí está. Claro. Muñeca, tienes que probar. Tengo que probar este chanchito, pero yo no sé si la cámara va a captar el... Pero si el lado. Pero si el lado, ahí está, a ver. Ahí está, crujiente, galletita. Galletita. También de puno tenemos sopa, así es, sopa seca. Con sopa seca, los ricos tamales, el ponche de habas, el café de Cajamarca. Tenemos todo, mi amor, ¿no? La alegría, y la alegría de Eripe. La alegría, el ponchecito de habas, señorita, muy buenos días. Gracias, señorita, al estilo de Cusco, Departamento Cusco, provincia de Chundivilcas. Invitamos a todos los amigos que nos están viendo aquí en Parque Exposición con la ruta de Huariqui. Chaypiña, su magta, taquera, psaquich, pajarín, jamón, que chile hasta más icona, ¿ya? Chaycona, taquiri, manch, señorach, manach. Parque exposeyó un manch, visita y a manchis. Parque exposeyó un manch, visita y a manchis. Tremenda invitación. La alegría que se va a vivir este fin de semana Magali aquí en el Parque. Por supuesto, están invitados todo el público en general. Va para los niños, está Karine y Timoteo, va a haber show infantiles, inflables. Se ha pensado en todo, en los niños, a los adolescentes, va a haber los youtubers para que ellos puedan interactuar. Va a estar de revienta. Esto no te la puede faltar. Diversión asegurada, Pepe, y también todas las garantías del caso. Así es, tenemos los bomberos, la policía, seguridad, aparte tenemos una empresa donde hay reconocimiento facial. Aparte tenemos al grupo Terna, que va a estar infiltrado para dar la seguridad a todos. Perfecto, agradecerles a ambos, ya lo saben, este fin de semana no dejen pasar la oportunidad de venir a disfrutar, de venir a disfrutar en familia. Con el ponche de abas me voy a la pausa. Salud, es fin de semana. Gracias, Claudita. Guárdame algo. No se olviden de venir a la ruta del guarique. Guárdame algo.